El pasado sábado en horas de la noche un motociclista atropelló a un hombre que se desplazaba en bicicleta en el sector conocido como La Ye en el barrio 1 de mayo. El conductor de la motocicleta huyó del lugar sin prestar auxilio a la víctima quien quedó tendida en el suelo inconsciente por el fuerte golpe en la cabeza. Este hecho quedó registrado en video de cámara de seguridad. En las imágenes se logró observar a la víctima movilizarse en su bicicleta por un costado de la vía cuando en cuestión de segundos fue arrollado por un motociclista que se percató de lo sucedido pero que continuó su camino sin ninguna preocupación. De inmediato la comunidad llamó a organismo de socorro para prestarle primeros auxilios ya que quedó inconsciente sobre el pavimento y fue remitido a un centro asistencial de la ciudad donde recibió atención médica. La víctima, quien sufrió un trauma cráneo encefálico y una fisura en la cadera, ya se encuentra en casa recuperándose del accidente. Este caso preocupa a la comunidad de este sector y pide identificar al responsable de este hecho que pudo terminar en una tragedia.